No hay nada mejor como volver a poner en funcionamiento el viejo puesto Oye señor Clyde, ¿a dónde se fueron todos los dulces? He visto el dinero de la planta Wow pequeño Sony, te aseguro que Clyde aquí puede ayudarte con cualquier de tus necesidades orgánicas Déjame acompañarte a tu casa y mostrarte cómo plantarlas correctamente bien compañero Sí, 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 granjero, ¿dijiste que sabes todo sobre las plantas? Mi papá es un científico, probablemente sepa más que tú, él puede viajar en el tiempo Oh, espera, ¿cómo se supone que hice qué? Ups